Y hola chicas, ¿cómo se representan de lo mejor? En un nuevo video con Silvia y con Linda Chicos, ¿cómo están? Hola Estoy bailando, ¿ya me viste? ¿Y Silvia qué está haciendo? ¡Soy mareado! Él está bugueado Ey chicos, vamos a jugar Ultimate Chicken Horse Pero debemos de escoger mapas o culin Truqui, truqui, truqui ¿Qué? No te escuché Que debemos de jugar Ultimate Chicken Horse ¿Qué? ¿Qué? Que el Chicken Horse, el pollo ¿El pollo? ¿Chicken Horse? Exacto Amor, no sé qué está diciendo este niño, está raro ¿Qué es Chicken Horse? Pollo y caballo Es pollo y caballo, mira ¿Por qué lo acaricias? Mira, mira, yo puedo saltar No, yo estoy bailando, no estoy pensando con Dani ¿Por qué le hacen cosquillas a Dani? No, yo estoy saltando, ella está bailando Oh, prende el RGB Oye ¿Qué vamos a hacer o qué? Pues debemos de escoger un mapa Yakuza 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 Venga, venganse para acá chicos Que yo conozco unos mapas muy buenos Solo hay que esperar Ah, no, es aquí No, me caí Solo hay que esperar aquí Ahí, ah, bueno Y aquí con eso arranca ¿Cómo no subimos, Manta? Pero, 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 pero vegan Pero es que no puedo subir Ahí está, listo, listo, listo Tres Ya te he parado Ok, ¿qué es eso? Ey Estoy listo Mira, amor Me puedo picarla Pero este es de a ti No, no Ay, ey Te pico el ojo, te pico el ojo Manta, me está picando Por favor, ayúdame Ahora, ¿quién vas a picar? Lo mataste Me he quedado solo Están cerrando la caja Ey, no Se escapó Escondido Tenemos que ponerse con esas trampas Pero no sé ¿Qué va? ¿Y el creeper explota? Hay que, hay que, hay que llegar ¿Dónde está la meta? ¡Ah, aquí está la meta! Arriba del hombre de nieve Ok ¿Y por dónde, por dónde se sube? Voy a poner una tramita aquí Por si el creeper explota Va, yo voy a poner esto Que no sé qué sea Yo tampoco ¡Yay! Vamos, vamos Ok, el creeper, el creeper mata El creeper mata Ok, no toquemos el creeper Pero, ¿cómo lo vamos a saltar entonces? Abajo está la lava No sé ni qué hiciste para llegar Ese Eh, maya La de Cali Esta, o sea, estábamos probando Oh, mira No, la bomba quita objetos Ah, pero no podemos que está el creeper Oye No, no puede Mi teletransportador ¿A dónde me teletransporta? A donde quiera teletransportarte Vale, lo voy a poner aquí Eh, pero mira En la cascada ya hay otros, ¿eh? Ahora sí ya sé cómo pasarlo ¡No, no, no, no! Con cuidado, fíjense ¡Ojo! ¡Ven ahí! ¡Adiós, Ineptos! ¡Me voy de vía! A ver, ¿cómo lo haces? Ahora, enséñanos ¿Cómo pasó esto, güey? ¿Qué pedo? Creí que se podía pasar No se puede ¡Prepá! ¡Chao! ¡Eh, arriba! ¡Chao! ¡Arriba hay un portal! ¡No, pero el portal! ¡Ah, sí, es verdad! Sí, 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 son dos portales Son dos portales Métete al portal ¡Uno es difícil! Ah, pensé que el portal Mi portal no sirve para nada ¡Es adorno, digamos! ¡Uy! ¿Qué lo puede hacer? ¡Lo he pasado! ¡Ándale, ándale! Pero te falta llegar al otro lado ¡Salta! Tú puedes ¡Ey! Pero ¿No? No, sí, sí, mira ¡Ay, no! Así la puede pulsar ¡Ah! Es que había puesto ese muro él ¡Ajúo! ¡No! ¡Mire cómo lo hace un... ¡Ay! ¡No ha hecho! ¡F! Ya, ya, pues ¡Mire cómo lo hace un... ¡Ah, no puedo saltar ahí! ¡Vale! ¡Se va a agachar! ¡Se va a agachar! ¡Se va a agachar! ¡Se va a agachar! ¡Se va a pinchar! ¡No manches! ¡Manta, por favor, veis, pégale! ¡No puede ser posible esto! ¡Ay, una florecita! ¡No! ¡Ala, rey! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Está mamadísimo! ¡Vamelo, loco! ¡No me da, güey! ¡No! ¡Dale un abrazo! ¡A ver qué pasa! ¡Ale! ¡No! ¡Ay, Lilley! ¡No! ¡No! ¡Ya se lo sabía! ¡Ya se sabía el mapa! ¡Se me hace! ¡Ya se lo sabía el mapa! ¡No puede ser! ¡Por qué! ¡Es que soy buenísimo! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Agarra, bien! ¡Agarra, bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si no cruzo yo, no va a cruzar nadie! ¡A ver! ¡No va a hacer esto de ver! ¡No se va a cruzar nadie! ¡Nadie, nadie, 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 nadie! ¡Es una cosa de agua! ¡No sé dónde ponerlo! ¡Vale, chicos! ¡Dale, dale! ¡Han pasado cosas muy intensas en este pizón! ¿Qué te pasa? ¡Alta tensión, papi! ¡A ver lo que está diciendo! ¡No! ¡Solo quedamos tú y yo, chiquito! ¡Ay, canijo! ¡Manta, por favor! ¡Me va a hacer cosas así! ¡Me voy a esconder! ¡No sé qué ha pasado! ¡Estamos en un mundo muy extraño! ¡Está muy difícil! ¡Estamos perdidos! ¡Perdidas! ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué se...? ¡No! ¡No te mueras, Rani! ¡No puedo, Manta! ¡Es muy bueno él! ¡Mira cómo lo hace el primero y luego lo remetas! ¡A ver, a ver! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate todas sus acciones! ¡Ok! ¡Así le hizo! ¡Yo las imité! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Lo sacó! ¡Gira! ¡No! ¡Se nos muere el camaleón! ¿Y qué hace el otro? ¡Gira! ¡Sí! ¡Esa creo que hace una cuchiva y gira! ¡Y el otro puse la ballesta! ¡Díganle a mis hijos que los amo! Creo que las quita, ¿eh? ¡No! ¡¿Por qué quitas mi trampa?! ¡Papá! ¿Por qué no puedo pasar si pones tu trampa? ¿Qué haces, Dani? ¿Eso no va a servir ahí? ¿Quién sabe? ¿No funciona? ¿Por qué? ¡No, es que eso lo tienes que prestar con tú, güey! ¡Ah! ¿Cómo lo hizo? ¡No! Así no, así no. Estoy muy seguro que así no lo hice. ¿Cómo lo hiciste? Debes ir con la pared de arriba. Tienes que usar tu imaginación. Mira. ¡Junté a tu poder, Manta! ¡Muy bien! ¡Ay, no! Debemos de hacer otra táctica. Para que lo podamos pasar por lo menos. ¡A ver! ¡A ver! ¡Esto! ¿Qué hiciste? ¡Esto! ¡No! ¡Me lo vas a romper el mapa! ¿Yo? ¿Yo? Sí, es el portal es por donde tenemos que pasar para ir arriba. ¿Qué pasa si lo rompo? Nada, ¿no? Ya nadie lo puede pasar. Pero el portal de abajo que puse, ¿por qué no sirve? Porque necesitas otro portal. ¡Ok! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ojo, ojo! ¡Ven! ¡Lo pude! ¡Lo pude hacer! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Manta, vete! ¡Cuidado! ¡Oh, ojo! ¡Oh, ojo! ¡Oh, ojo! ¡Sí, sí, sí pasó la manta! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No sé cómo se ajustó! ¡Se apagó, se apagó, se apagó el portal! ¡Ah! ¡Nada puede cruzar uno! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí está! Un momento ha llegado. Voy con ustedes. ¡No! ¡Y! ¡Manta, manta! ¿Qué lo hace? ¡Cuánto tío! ¿Qué lo hace? ¡Woo! ¡Ahí se sacó! ¡Confío, manta! ¡No! ¡No! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti, confío en ti, manta! ¡No! ¡Tú puedes! ¡Concentra! ¡Me morí! ¡El poder está en la mente, manta! ¡Si el poder todos podemos! ¡Difícil este juego! ¡No pinchos! ¡Oh, es magia! ¡Eh! 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 ¡Vamos a poner lo más difícil! ¡Ay, no necesito ayuda a... ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí está! ¡Bombo, bombo, bombo! ¡Listo! ¡Listo! ¿Para qué? ¡Ah! ¡No funciona! ¡No! ¡Aprecia lo que tienes! ¡Bien! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! Manta, por favor, gana, demuestra, demuestra... ¡En serio! O sea, es que me lo están dejando re fácil, Dios mío. ¡Es que... ¡No somos buenos! ¡Soy bueno yo! ¡Me dejé, me dejé! ¡No, hombre! ¡Vale! Ahora... ¿Y esto qué hace? Eso es para subirse. Nada más. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo se puede romper? ¡No sé cómo lo rompo! ¡No! ¡Eso no, Silviño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡No, falta! ¡Ah! 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 ¡Esto llegamos! ¡Dani, voy por ti, cabrón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cierre de caír! ¡Wow! ¡Ahí te voy! ¡Tap, tap! ¡No! ¡No! ¡Están cerca! ¡No! ¡No! Silviño, por favor. ¡Estuvimos tan cerca! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se mató ahí! ¡Se mató ahí! ¡Se mató ahí! ¡Se mató ahí! ¡No! ¡Oh! ¡Esta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con el chef! ¡Cuidado, cuidado, cuida, Manta! ¡Ay! ¡Me mata! ¡Mentira! ¡Dani! ¡Mentiras! ¡Dani! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡No! Silviño, por favor. ¡Hay que dialogar! ¡Sáltale, sáltale! ¡Por favor, Silviño! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate la trapa, Manta! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Corte! ¡No! ¡No! ¡Llegó antes! ¡No llegó! ¡Wow! ¡Qué sucio! ¿Qué no? ¡Que dejen su like si les gustó este video! Y para otro video de Ultimate Chicken Horse. ¡Ofición! ¡Ey! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡iah不是! ¡Suscríbete! ¡Kun!